Conceña con sabor Están llegando las primeras delegaciones aquí al gran festival del Malecón del Río Tenemos la delegación de Puerto Rico que esté haciéndole una canción al Junior de Barranquilla Junior tu papá Junior tu papá Junior tu papá Lo demás es una bondad Junior tu papá Dale 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 Ahí viene la canción Ahí viene la canción El equipo de Puerto Rico, yo no es tu papá Tiene tres colores, azul blanca y coloral El equipo de Puerto Rico, yo no es tu papá Tiene tres colores, blanca y coloral El equipo de Puerto Rico, yo no es tu papá Tiene tres colores, blanca y coloral El equipo de Puerto Rico, yo no es tu papá Tiene tres colores, blanca y coloral El equipo de Puerto Rico, yo no es tu papá Los mismos colores de Junior, tu papá lo tiene en Puerto Rico. Los mismos colores de Junior, tu papá lo tiene en Puerto Rico y tu papá lo tiene en Puerto Rico. Los mismos colores de Junior, tu papá lo tiene en Puerto Rico.